A un año de este reconocimiento del periodista, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es el estado judicial en este momento? Rola Carreño, un año secuestrado por el régimen, un año donde se le ha negado precisamente que la defensa pueda realizar esos actos de defensa debido a que el Ministerio Público fue bajo las pruebas que nosotros habíamos solicitado y donde jueces y fiscales son los cómplices necesarios para tener a Rola Carreño preso tras la rea como 50 litros. Rola Carreño sabemos que tiene problemas de salud, en estos días pasados estuvo hospitalizado y lo extraño es que después de estar hospitalizado fue el SEBIN y lo trasladaron hasta el helicoide donde hace poco murió el general Baruel, donde hoy precisamente estamos informados de que le dio un infarto a uno de los altos ejecutivos del CIRCO, que ha sido recientemente trasladado allá después de sacado de su casa. Es decir, que Rola está en un lugar, en una edad salubre, donde su vida sigue corriendo peligro por las condiciones de precariedad en que se encuentran esos sitios de reclusión. En Venezuela el preso está merced de Dios porque no se le brinda ni atención médica ni la atención es adecuada que debe tener un centro de reclusión como condiciones mínimas. Entonces, aprovechemos la oportunidad de que Karim Khan próximamente viene a Venezuela y que Karim Khan pueda de primera mano escuchar a las víctimas, a las organizaciones no gubernamentales y todos aquellos que de una manera u otra nos encargamos de defender los derechos humanos. Si Karim Khan viene a Venezuela y se reúne con una sola de las partes, porque debemos entender que quien cometió crimen de derechos humanos en Venezuela es el Estado venezolano. Precisamente, el Fiscal General y el Poder Judicial son cómplices de estos clímenes de la humanidad. Si se reúnen con una sola de las partes, ya está afectando su objetividad y en consecuencia su subjetividad. Es decir, va a hablar con una sola de las partes, ningún fiscal puede hablar con una sola de las partes y no tiene que reunirse con los dos. Esperamos. Así como a los miembros de Fundarred le dieron la libertad el día de hoy, que a Roland Carreño y a todos los presos políticos le den libertad, porque se merecen estar en libertad, porque son unos secuestrados políticos. Sigue todavía con estas afecciones de crisis hipertensiva, de hiperglicemia, de laberintitis y, por supuesto, que sabemos que toda persona que sufre de COVID, cuáles son las consecuencias posteriores o post-COVID. Y, sin embargo, está en condiciones insalubres donde lo que puede es agravar su situación de salud. ¿Pero hay que explicar algún cambio en el caso ante la exorcelación de la salud a la zona?